Un suspiro, una mirada Después de visitar la colonia López Mateos y la Hilda de la Piedra, el programa Cultura en tu Casa del Festival Cultural Mazatlán 2016 llegó este jueves 13 de octubre a su tercer escenario, la Casa Hogar, ubicada en la colonia Benito Juárez, para presentar a cielo abierto un ameno recital del coro Guillermo Sarabia, de la escala de repercusiones y un espectáculo con el taller de teatro del Instituto de Cultura de Mazatlán. En la primera noche, los cantantes dirigidos por la maestra Marta Félix y el director de orquesta Enrique Patrón de Rueda, crearon con la fineza de sus interpretaciones una atmósfera romántica que no se rompió hasta el final del recital. Canciones populares como Besos Robados, de Jorge del Moral, Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez, y Serenata Huasteca, de José Alfredo Jiménez, vistieron al público como un actor más del espectáculo, cuando contagiados por el romanticismo y la nostalgia, corrió las partes más emotivas de las canciones. El grupo escala de repercusiones dirigida por Max Carrión aparecieron en el escenario y sorprendieron al público con la interpretación de dos piezas estilo percusión corporal en las que sus manos, caras, estómago, brazos y piernas jugaron el papel de los instrumentos. Entre temas interpretados a base de cajón peruano, tambores y tarolas, los integrantes de la escala de repercusiones hicieron que el público se moviera desde sus sillas al son de una fusión de ritmos sudamericanos y africanos. Las chapanecas y un popurrí de la región norteña del país conformaron un pequeño bloque de música mexicana que dio pie a las últimas interpretaciones de la noche, la danza del sable del compositor armenio Aral Jatachurrian y el cover de la canción Clocks, de Colpe. La escala de repercusiones fue reconocida y despedida con una ola de aplausos y 10 minutos después, las actrices del taller de teatro de cultura, Fernanda Patrón y Bolena Guevara, dirigieron y actuaron en un espectáculo de cuentacuentos junto a sus compañeros. Se trató de una puesta en escena en la que a través de chistes y diálogos rimados, los miembros del taller de teatro mandaron un emotivo mensaje sobre cómo los cuentos, la poesía y la literatura en general tienen la virtud de no solamente entretener a las personas, sino también estimular su inteligencia, imaginación y creatividad. El cuentacuentos se va, se va. Tengo mis historias para contarlas, Tengo diversión para el corazón, Tengo alegría para que sonrías.